¡Vamos a hablar! ¡Que venga el sol! ¡Que venga el sol! ¡Con las cumbias de veras! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar con su amor! ¡Te admiré por tu valor y tu amistad! ¡Fiel del barrio carnalito! ¡En mis pensamientos siempre estarás! ¡Demostraste que no se necesita miles! ¡Sino valor! ¡Tu presencia siempre estará! ¡Para mi carnalito Spider! ¡Todos los Crazy Homies! ¡Ese crucito! ¡Heipi! ¡Guasón! ¡Toro Chiquilín y Beto! ¡Con los hermanos acá en Nueva York! ¡Oye que sabor! ¡De las cumbias del Juanito Nueva York! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Carlos Salas! ¡Giovanni de la 16! ¡Al famoso Panko! ¡Y su gran amor! ¡Amor Rita! ¡Ajá! ¡Siempre con Sonido Conor! ¡Y Sonido Conce en Nueva York! ¡Vámonos! ¡Fuerza! 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 ¡Bienvenidos al famosísimo Club Labún! ¡Hueva York! ¡Alexi Joni! ¡Oye, qué sabor! ¡Échale el sabor! ¡Con la gente de Churulita, la mella! ¡Bienvenidos! ¡Y esto va para todas mis comadres! ¡Esto va para mis comadres! ¡Sabe! ¡Mi comadre, la Jenny! ¡La Jenny, la Jenny, la Jenny! ¡Sabe! ¡La Cindy, la Cindy, la Cindy! ¡Vámonos! ¡Mi compadrito René! ¡Échale el sabor! ¡Vamos! ¡Ay, no más! ¡Escucha, qué sabor! ¡Y otra vez! ¡El saborcito chilango! ¡El sabiosito chilango! ¡Tormenta sonidena de México! ¡Sí, qué sabor! ¡Échale el sabor! Mi compadre el rumberito latino Ya llegó Se va Y se fue Hasta aquí nada más La noticia te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir pidiéndolo La noticia te olvidó Que prometiste Amarnos al fin del mundo En las buenas y en las malas